Seguimos totalmente en vivo, ahora con Triunfo Norteño, compa Mini Claro que si compa Yobas, cuéntale compa bueno, nos vamos al ritmo de cumbia, dice Hoy nomás, ritmo y sabor Compa Mini, échale el triunfo Que suene ese acordeon que suene, ese acordeoncito que suene bonito Que suene ese acordeon que suene, ese acordeoncito que suene bonito Tócale un poco más fuerte, porque se oye muy quedito Tócale un poco más fuerte, porque se oye muy quedito Dale como quiera, compa, yo vas, juro rumbo la destreza ya. Que suene ese acordeón, que suene, ese acordeoncito que suene bonito. Que suene ese acordeón, que suene, ese acordeoncito que suene bonito. Para que bailes con triunfo, la cumbia de acordeoncito. Para que bailes con triunfo, la cumbia de acordeoncito. Continuamos con el Rimo y Sabor, Triunfo Norteño, Grupo La Destreza. Cuentos y vueltas. Te estaba mirando, desde hace rato, que no estás bailando. ¿Qué te está pasando? Yo quiero bailar ese cumbión, ese nuevo ritmo sabrosón. Yo quiero bailar ese cumbión, ese nuevo ritmo sabrosón. Vamos a bailar. Y ya no estoy tan triste, que te quiero dar vueltas y vueltas. Y quiero mirar con tu cara contenta. Y te quiero dar vueltas y vueltas. Vamos a bailar. Yo quiero bailar ese cumbión, este nuevo ritmo sabrosón. Yo quiero bailar ese cumbión, este nuevo ritmo sabrosón. Vamos a bailar. Y ya no estoy tan triste, que te quiero dar vueltas y vueltas. Y quiero mirar con tu cara contenta. Y te quiero dar vueltas y vueltas. Vamos a bailar. Te he estado mirando, desde hace rato, que no estás bailando. ¿Qué te está pasando? Yo quiero bailar ese cumbión, ese nuevo ritmo sabrosón. Yo quiero bailar ese cumbión, este nuevo ritmo sabrosón. Vamos a bailar. Y ya no estoy tan triste, que te quiero dar vueltas y vueltas. Y quiero mirar con tu cara contenta. Y te quiero dar vueltas y vueltas. Vamos a bailar. Yo quiero bailar ese cumbión, este nuevo ritmo sabrosón. Yo quiero bailar ese cumbión, este nuevo ritmo sabrosón. Vamos a bailar. Y ya no estoy tan triste, que te quiero dar vueltas y vueltas. Te quiero mirar con tu cara contenta. Que te quiero dar vueltas y vueltas. Te quiero mirar con tu cara contenta. Que te quiero dar vueltas y vueltas. Te quiero mirar con tu cara contenta. Que te quiero dar vueltas y vueltas. Vamos a bailar. Gracias por ver el video.